¡Correta! 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 Ahora vamos a hacer otra de cuando el molequeño era joven y rebelde, rebelde y travieso ¡Correta! La última generación Corrían los años de 77 La música del 2 de mayo La música de los Ramones Siempre corriendo Siempre mojados Y las horas en el metro Y mientras la vasca vamos A todas las horas Con los desvistos Queríamos ser todos Tachucos como el Siddius Corriendo borrachos Dentro de las tías La bultita se hacía la coja A ver si la cogía Última generación 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 Y a la plaza, cuando había velas Si pillábamos bien duros Nos quedamos a dos velas Nadie sabe lo que pasamos En aquellas noches frías En la calle tiramos Pero no importa, pero aquí estamos Somos un poco más viejos Pero mucho más borrados Última generación Última generación Última generación Última generación El 77 Los fugidentos del mago La música de los ramores Última generación Pero no importa, pero aquí estamos Somos un poco más viejos Pero mucho más borrados ¡Gracias por ver el video!